Skullbuster ya está aquí, ya está global, desde hace unas horas se está activando en todos los países del mundo Así que, si quieres descargarlo, antes de irte al Google Store o a tu Apple Store Te voy a dejar un link y unos regalitos para que puedas empezar con más fuerza Así que, déjame en los comentarios si te acabas de descargar el juego, si ya has tenido oportunidad de probarlo, jugarlo Y si ya eres un experto, vamos a echar unas partidas de celebración a ver a quien me encuentro yo de todos los que os conozco actualmente jugando al global Así que, en este QR de aquí, si lo escaneas, te voy a dar 5000 de orito gratis Y si no puedes escanearlo, abajo en la descripción te dejo un link que también te va a regalar esos 5000 de oro para empezar con más fuerza Y ahora que estamos aquí en el juego, vamos a ver varias cositas muy importantes entre ellas Tenemos nuevo pase de batalla y de gemas que me va a permitir, pues, reclamarlo, ¿no? Vamos a verlo Aquí estamos viendo una nueva evolución, la nueva bruja Kitsune, la nueva Selly mágica Pero eso no es lo más importante antes de ir a jugar Si nos vamos a la tienda, chicos, podemos utilizar el código SAMU LIMA LIMON Te quiero ahí poniéndolo, tu apoyo será bienvenido Y vamos a utilizar el código SAMU LIMA LIMON para poder comprar el super pase Y empezar la nueva temporada de Squad Buster Global En la que os quiero jugando para poder echar buenísimas partidas cuando estemos en directo Así que vamos allá con el código SAMU LIMA LIMON a utilizar el pase Compradísimo con el código SAMU LIMA LIMON Y pum, madre mía, recoge las super recompensas Y bueno, ya de momento, de momento no he echado ninguna partida En qué nos vamos a encontrar, qué novedades vamos a tener Vale, de momento todo el tema del camino sigue igual Si acabas de empezar, simplemente es jugar partidas y desbloquear todos tus personajes Para ir subiendo de nivel Y si no, si ya conoces el juego Toca ir a por este segundo pase y a por todas las nuevas recompensas Ya que esta bruja Kitsune y esta Selly mágica Vienen con muchísima fuerza y están muy, muy fuertes Para ello, ya que estamos en el global ¿Cómo se inicia un global? Ya has utilizado el QR, que te vuelvo a dejar ahí un segundito en pantalla Para obtener tus 5000 de oro o en el link de la descripción Ya has puesto tu código SAMU LIMA LIMON Ya tienes tu pase ¿Qué falta? Bueno, pues faltan dos cosas antes de darle a jugar La primera, si me preguntáis No utilizaría todavía el oro para comprar las ofertas de la tienda La verdad, me parecen un poquito caras La oferta de la mega me parece también bastante nefasta Y puede que si no la tengas se te caduque Pero esta oferta de 349, de verdad, no me parece absolutamente mala Si estás planteando meter, aunque sea un par de orillos La de 349 creo que está bastante interesante en cuestión de precios Dicho esto, la primera Dicho esto, la segunda Hay que celebrar el global Ahora mismo estará jugando, pues realmente, todo el mundo Válgame la redundancia Primerísima partida del global Madre mía, estoy, estoy contento Estoy feliz porque, porque, tío Squadbuster global y es que estamos para gozárnoslo Primeras partidas Bueno, ahora mismo tendré a todos Descargando el juego, utilizando los 5000 de orito Bien frescos, bien riconuditos Madre mía, duos dinámicos para empezar esta maravillosa aventura del global Chicos, chicos, de verdad, eh Quien no inicie el global Tengo que echar una partidita Una unidad de partida única y exclusivamente Y os enseño más cositas Si queréis que yo Os he comentado lo más importante Y ya está, ahí me he ido Y ustedes habréis dicho Pero Samuel, yo que sé Cuéntanos algo más Quién eres Vamos a echar unas partiditas Invítame un café, man que sea, ¿no? Y claro Yo que soy una persona intensa Pues no lo he tenido en cuenta Te pido, te pido mis disculpas Por iniciar mi partida de global Number one Que es que lo necesitaba, la verdad Lo necesitaba como Como nadie Iniciar aquí Y utilizar nuestros tiquetitos Que estaban acumulados Esperando ser bien utilizados Sobre todo bien utilizados Porque La verdad Últimamente Últimamente gasto muchos tickets Únicamente tickets, eh Que no haya aquí ningún tipo de confusión Hostia Ese señor venía por nosotros Y claro Yo tengo ciertas unidades de miedo Aunque estemos en el global De que Aquí ahora puede llegar Cualquier usuario todopoderoso Con experiencia de Oye Algún país Ahora mismo Me podéis decir en los comentarios Algún país que no tuviera el juego Y que lo tengáis Ahora mismo Para teneros más miedo Me refiero Porque Ahora ya Todos podemos jugar Ya todos podéis ser Jugadores top Y ahora ya Ni VPN Ni tonterías Aquí gana El que tenga mejor habilidad Y claro Yo era malillo Y no me tenía que preocupar Porque éramos pocos jugadores Ahora Me enfrento a todo el mundo Y Bueno Tendréis que subir de nivel, eh Tendréis que subir de nivel Que ya te estoy diciendo Mira Cojo a mi Shelly bebé Y a mi Greg bebé Y te aniquilo Y te aniquilo Samuel Voy a por ti Con la cara Destapadísima No tienes oportunidad Y yo diré Ya, ya Si es que La verdad es que me lo imagino Que no tengo oportunidad Entonces yo estoy dando El mejor de mis esfuerzos Aquí Para que Para que esto funcione ¿Sabes? Uy Doble pan El milímetro, eh Tengo ahí un mercader Diciendo a Samuel Tengo un ápice de punto de vida Un ápice de punto de vida Samuel Pero no me preocupa No me preocupa La verdad Hemos tenido doble curación, eh Hechizo de curación Y la otra curación Así que No protestaré Ni un poquito Mira, de hecho Vamos a pillar Al doble mago Para que nos dé unos hechicitos Tranquilito Te quiero aquí Oye Ah, que nos han destruido Todas las pan Perfecto No, no, está bien Está bien Está muy fresco Eso que acaba de pasar Porque Pues no me imaginaba No me imaginaba Tío El bombardero Vamos cuartos Quedan cinco jugadores Mi tranquilidad Es mayor Pero ya en estos rangos No te puedes permitir Quedar en En menor Uy, uy, uy Que bien esas gemitas Vale Lo La clave aquí Es que los primeros Tienen muchas 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 He dicho muchas Pues muchas Voy a utilizar aquí Una bomba Para farmear un poquito Cuidadito aquí Cuidadito aquí Que viera por nosotros, eh Cuidado aquí Cuidado Eso es Uy, 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 uy Rey royal Utilizo el rayo Creo que nos ganan aquí, eh Creo Nos acaban de Nos acaban de rodear Mi gente No Dinamike No sé dónde estoy Ah Dinamike Madre mía Dinamike Puede ser esta La peor partida Jamás existente Corre Dinamike Corre Primer Partida de global Y quedo Superviviente Con un Dinamike Superviviente OLE Primera partida Madre mía Del Señor Bendito Que auténtica Locura De partida Y quedamos Quinto lugar No me duele Obtenemos una Copita No me duele Repetiré El no me duele Porque Bueno Así tenía que empezar No podía empezar Siendo la mejor Partida De la historia A propósito Si me estás preguntando Cómo se juega Que no creo que sea tu duda O Qué protips Puedes utilizar Aquí Y aquí Tienes dos vídeos Dos vídeos Que tendrás En el canal Y en la descripción De protips Y secretos Para jugar Muchísimo Mejor Tus partidas Y cosas Que seguro No sabías Dicho esto Ya tenemos Todo utilizado Canjeado Te he dicho Donde puedes ver Protips Y ahora Solo nos queda Utilizar El global Como se tiene que utilizar Echando unas ricas Partiditas Después de una primera partida Yo creo que Que Podemos terminar Con una segunda Deciros que estoy muy contento Aprovechar Que es decirte Que si Si has llegado hasta aquí Porque no estás viciando Como estoy viciando yo Que bueno Yo llevo viciando Desde antes del global Pero estoy más viciado Ahora Ahora ya La presión De que todos Podéis llegar al rango Me hace tener que jugar mejor Y sigo siendo bastante malo Así que No No hay ningún problema Bicharraco Sorpresa 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 Y monstruos de compañía La verdad que es una combinación Cuanto menos Excelente Como diría el señor Barnes Excelente Y Tengo que deciros De verdad Cualquier cosa Tenéis aquí A Tito Samu Para ayudaros Si utilizáis el código Decidmelo De verdad En los comentarios Mandadme una fotito Y acabo de invocar Un malditísimo tanque La vida es maravillosa Decidmelo en Twitter En Instagram En cualquier red Que queráis De verdad lo digo Que me hará Mucha ilusión Leeros Como yo tengo Ahora mismo Mucha ilusión De tener un Mortis Aquí Dándome apoyo Madre mía Yo creo que tenemos Una buena build Para pegar Una buena paliza Ya te lo adelanto Y te lo garantizo Porque esto Esto es una Auténtica Locura Tener doble Mercader Para empezar Tus partidas Y Y cuidadito Lo dicho Cualquier cosa Que necesitéis El canal De Tito Samu Hago directo Hago directo Eso es cierto Y hoy El mismo día del global Puede que hagas directo Bueno si lo estás viendo Otro día Pues claramente No habré hecho Doble tanque Bueno se me va la cabeza Pero Pero si Ahora estoy metiendo Más directos Para que podamos jugar Y juego con Todos ustedes Es esto Con los que me traicionan Jugando Porque Joder estoy Porque Es lo que toca Y Y ya estamos Sabes Y ya estamos Vale Tenemos doble tanque Tenemos muchas cosas En la vida hay que disfrutar La vida es un carnaval Como dirían por aquí Vamos a utilizar Nuestro tanque A nuestro favor Pupupum Vale Puedes destruir esto Perfectísimo Y ahora ¿Qué quiero? Una sheli Una sheli Claramente Tamagotchi Me gusta tu nombre Tamagotchi Me gusta tu nombre Y vamos a vencer A Tamagotchi Para obtener A una unidad Más tanque Todavía Madre mía Este tipo de partidas Para mi son Las más divertidas Sin lugar a duda Tenemos a jugadores Que tienen que estar Ahora mismo Farmeando Sin ningún tipo De ápices De piedad Que eso es Lo que mola Entonces vamos a aprovechar Que tenemos aquí A 25 mercaderes Que nos dan Todo el oro Del mundo Y oye Estaría muy bien Poder sacar Una segunda unidad De mercader Que nos va a salir Ya te digo Que nos va a salir Bueno no nos ha salido Pero prefiero un médico Y ahora nos toca Ponernos las pilas En el centro del mapa ¿Vale? Cualquier cosa que necesitéis Del global Me lo podéis decir También en los comentarios Y intentaremos Arreglarlo Solucionar vuestras dudas Para Pues para esta semanita ¿No? Hay que preparar Mucho contenido Que estoy muy contento Y pues Seguir dando El tallo Para que digáis Tito Samu A crear contenido No te confíes Que es lo que va a pasar ¿No? Vale Tenemos a Halo Halo que es una buena persona Pero ha venido a enfrentarse Yo creo que a la persona Equivocada Porque teníamos Un hechizo de curación Y nos está pegando Una paliza Puede ser Ay que ha utilizado Ay la que nos acaba de dar La que nos acaba de dar No me la vi venir Ha utilizado Su llave Ha utilizado Su llave Y claro Al utilizarla A su favor Pues nos ha pegado Una palicilla No hay ningún problema Creo que nos reponemos Ligerísimamente Cuando digo ligerísimamente Es muy ligero Pero muy muy ligero Hostia la que nos están pegando Aquí 150 trillones de soldados ¿Me la está explicando Alguien? ¿O qué? Porque estoy flipando Estoy flipando La cantidad de Unidades que hay aquí Bueno Otro mercader Nos hubiese hecho felices Madre mía Lo que está cayendo aquí Otro medic Por favor Que nos solucione aquí Vale Claramente no podemos llegar A los primeros y segundos Porque tienen 150 millones de gemas Pero Yo creo que A nosotros tampoco Van a llegar Entonces He invocado aquí Unos soldaditos Por si alguien viniera A hacernos daño Antes de que acabe No me ha dado tiempo A utilizar Todas mis llavecitas No me ha dado Ey 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 Cuidadito aquí Cuidadito aquí Que ha habido un enfrentamiento De verdaderos titanes Y ahora Si que si Con todo esto Si has llegado hasta aquí Vete a jugar Disfruta Sube tus primeros niveles Como lo estoy haciendo yo Para que podamos jugar Después nosotros En el resto de partidas Y si me ves en alguna partida Decidme Te gané la partida Porque el global Empieza Ahora Y como se suele decir Un Super Recordatorio Aquí Tienes El código QR Abajo El link Del regalo Aquí tienes Mi código De creador Te puedo poner También Pum Dos vídeos Te puedo poner Un montón de cosas Pero es el momento De jugar Nos vemos Mañana Para mucho más En el siguiente vídeo Con muchas recompensas Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye